Danza conmigo, mmm, danza conmigo, yeah I and it Indiscutibles baby, ajá Sé que te duele el corazón Y que perdiste hasta la fe Pero quiero mostrarte que te puedo querer Y cuando sientas frío Yo seré tu abrigo Escucha esta canción, es lo que te pido Danza conmigo, oh, danza conmigo, oh Si vos se quisieras, te doy un bello amor y cariño Danza conmigo, oh, danza conmigo, oh Si vos se quisieras, te doy un bello amor y cariño Si tú quieres te robo un beso Tienes mi cariño, de hace tiempo lo confieso No importa la distancia, porque aún así te siento Dejemos que el amor nos lleve, estamos en progreso Yeah, yeah, dime lo que sientes, quiero estar contigo Oh, 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 deja que te lleve un mundo donde amar es permitido Me sentiré perdido, si tú no estás conmigo Vivir así pa' mí no tendría sentido Danza conmigo, oh, danza conmigo, oh, oh Si vos se quisieras, te doy un bello amor y cariño Baila conmigo, oh, oh, danza conmigo, oh Si vos se quisieras, te doy un bello amor y cariño Baila conmigo, baby, dime que me amas Solo tú y yo gozando junto hasta mañana Y es que tú me llamas, siempre se enciende la llama Somos almas gemelas que si quieren que se aman Nena, yo lo siento, y es que es algo cierto Si no te encuentro en otra vida, yo te invento Yo quiero darte fantasías e ilusiones Para curarte las heridas y los dolores Danza conmigo, oh, oh, danza conmigo, oh, oh Si vos se quisieras, te doy un bello amor y cariño Danza conmigo, oh, oh, danza conmigo, oh, oh Si vos se quisieras, te doy un bello amor y cariño Danza conmigo, danza conmigo, baby, danza conmigo, baby Vamos a pasarla bien con toda mi gente Danza conmigo, baby, danza conmigo, baby Quien no se mueva ni vive ni siente Danza conmigo, baby, danza conmigo, baby Vamos a pasarla bien con toda mi gente Danza conmigo, baby, danza conmigo